Donde quiera que vaya, yo iría a buscarte, cueste o que cueste. Yo no puedo pasar, ni un solo día, cariño sin verte. No te llevo de nadie, de nadie que te hable con mala intención. Porque tú eres mi mami, la prenda más grande de mi corazón. Yo te llevo en el alma, y cada día te quiero con más fredecir. Y no habrá una barrera, que Dios no la roba, cariño por ti. Ya no sigas pensando, que yo tengo otra, y que ya no te quiero. Que tú eres mi vida, que tú eres mi vida, mi gloria y mi cielo. Ya no sigas pensando, que yo tengo otra, y que ya no te quiero. Que tú eres mi vida, que tú eres mi vida, mi gloria y mi cielo. Yo te llevo en el alma, y cada día te quiero con más fredecir. Y no habrá una barrera, que Dios no la rompa, cariño por ti. Ay, 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 te sigo queriendo. Ay, 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 te sigo queriendo.